Le vamos a decir a la gente que en próximos programas vamos a seguir hablando de lo que es el CIPAP, el sistema de respiradores, que usted le acaba de entrar en pantalla para que vea cómo es uno de ellos, lo de este polisomnógrafo, pero se me había trazado una pregunta, Olga, y dentro de tu especialidad, hemos tenido algunas cuantas pérdidas dentro del arte de la República Argentina, y muchos a partir de una neumonía. ¿La neumonía nos lleva a la muerte? Sí, indudablemente las neumonías llevan a la muerte. Hay varios factores de riesgo. La edad es uno de ellos. La edad, el estado nutricional, las comorbilidades que nosotros llamamos los médicos cuando existe alguna otra enfermedad como cardiovascular, generalmente esa es la que se agrava. Cuando existe un EPOC, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva, de la cual se le agrega una neumonía, por eso una de las indicaciones en estos pacientes y los asmáticos también, hacerles vacunas para prevenir de que tengan una neumonía. O sea, indudablemente las comorbilidades, la edad y el estado nutricional son cosas importantes. Y es lo que justamente lleva a la muerte de estos pacientes. Y aunque no creas, hay mucha mortalidad, sobre todo cuando estos pacientes llegan a una terapia intensiva con una neumonía y entran en asistencia respiratoria mecánica. A veces eso es un factor que suma comorbilidad a la que ya tienen, porque las infecciones respiradoras sobre otra infección más, generalmente hace que la cosa no sea tan fácil de salir. Sí, porque uno ve personas de 80, 85, 90 y más años, y uno ve que venía bien hasta que entró en una neumonía. Entró en una neumonía y hay un desenlace y uno dice, ¿de qué es? ¿Es el punto final? ¿Es la enfermedad la que lleva esto? Y sí, es la suma de todo, Ricardo. Es decir, la neumonía es un evento que la podemos tener cualquiera. Indudablemente que no todos los que tienen una neumonía la pasan de pie. O sea, indudablemente tienes que hacer un tratamiento, tienes que hacer reposo. Cuando se suman otros problemas ya complica, complica la hipertensión arterial, complica la insuficiencia cardíaca. Y a veces hasta es difícil en una placa discernir si la insuficiencia cardíaca se me disparó, se me exageró con un infiltrado que me dice, hizo una neumonía. Pero a veces es difícil hacer diagnóstico cuando existen muchas conmovidas, sobre todo cardiovasculares. La placa te plantea por ahí dudas. Entonces entras a sumar otros métodos diagnósticos y por allí no es tan fácil. Entonces uno siempre ante la duda, uno pone tratamientos antibióticos. Y trata de cubrir la mayor cantidad de gérmenes. Y después ya cuando ves que la evolución no va, entras con otros métodos invasivos a buscar. Y entras a cambiar antibióticos. Pero indudablemente es una patología grave que ha llevado muchas personas, no solo en el invierno, sino en cualquier época del año puede tener una neumonía. Y este año ha sido un año particularmente difícil en ese sentido. Justamente te iba a preguntar porque ¿qué hago? ¿El nono o la nona en el verano lo dejo salir al sol, no lo dejo salir? ¿Los cambios de tiempo del invierno? ¿Lo que consume, lo que no consume? Todas preguntas por lo próximo. Cómo no, Ricardo, la respondemos.